Para nadie es un secreto que el sector textil en Colombia está en crisis y ha tenido pérdidas considerables en la generación de empleo por culpa de la llegada ilegal de productos chinos. Es por ello que los comerciantes que más saben de la moda en Colombia le apuestan a su feria anual, en la novena versión, motivando a los ciudadanos a comprar productos nacionales. Para nosotros el sinónimo de crisis es sinónimo de oportunidad, es sinónimo de innovación, es sinónimo de reestructurar el negocio, porque nosotros en el Gran San y en el sector de San Vitorino no le estamos diciendo al gobierno, oiga regálenos, no, le estamos diciendo aplique la normatividad y las medidas que están ya establecidas en el país. Seguir en la lucha contra el contrabando, ese es el objetivo principal en la novena feria de la confección mayorista, realizada por los comerciantes que más saben de la moda en Colombia. Decidimos hacerla con más berraquera, decidimos demostrarle al país que hay colombianos queriendo salir adelante y que la industria nacional no se puede acabar porque el gobierno está permitiendo a unos extranjeros que vengan a hacer lo que quieren. Los protagonistas aseguran que este tipo de eventos sirven para seguir teniendo la confianza en la generación de empleo, sobre todo para la población más vulnerable. Unos 200 empleados directos, imagínate indirectos, por ahí vienen siendo unos 500, 700, se triplica entre lo que son operarias, satélites, bodega y lo que son lavanderías. Toca apoyar lo nuestro y no, y bien, y contra el mercado chino. Cada vez que compren una pieza china, acuérdense que le está quitando el futuro al hijo de un microempresario. Vamos a tener más de 37 pasarelas, vamos a tener lanzamientos de catálogos. Cuatro días de madrugón, cuatro días de ofertas, cuatro días de regalos, cuatro días de rifas, cuatro días de fiestas. Conferencias artistas para decirle aquí estamos y nos queremos fortalecer, nos queremos reinventar para no salir del mercado laboral y para no ser competitivos. La gran feria de la confección mayorista iniciará el próximo miércoles 30 de agosto y cerrará con broche de oro el sábado 2 de septiembre.